Estamos junto a Mario Arano nuevamente para presentar las veladas boxísticas de invierno como lo habíamos planteado ya en su momento de estas tres fechas que queríamos nosotros traer a Carlos Paz más precisamente al Hotel Mónaco donde ya se configuró un lugar característico del boxeo y bueno, como les decía recién, de la mano de Mario ustedes ya saben bien lo que es Arano Box en respecto a todo lo que es el boxeo en general y para nosotros, para Carlos Paz, una ciudad que tiene historia en el boxeo que también la conocen, junto a Falucho que también colabora, siempre está al lado nuestro dando una mano vamos a presentar tres fechas, el 9 de junio, el 28 de julio y el 25 de agosto así que tres fechas que para nosotros es muy bueno porque vamos a estar en tres fechas invernales una va a agarrar parte de lo que es las vacaciones de julio y otra para la gente de Carlos Paz y la gente de Córdoba que siempre la gente de Córdoba se vuelca a Carlos Paz a ver un poquito de buen boxeo que ya Mario va a mencionar un poquito quienes son los que van a estar peleando así que invitarlos a todos a las tres fechas que para nosotros va a ser importante En febrero tomamos un café porque nos encontramos de casualidad con Ceba y con Cristian el hermano de Pablo en el hotel y bueno, alguien tiró esto, no sé si fue él o fue Cristian pero bueno, a mí me encantó la idea y hoy estamos comenzando ya el sábado 9 de junio la primera de las tres veladas que vamos a hacer el invierno en Carlos Paz realmente me siento muy contento porque nunca me pasó en 43 años de carrera que haya tres fechas en el mismo lugar y en un hotel, es la primera vez que lo vamos a hacer así que te agradezco mucho Pablo a vos, a Cristian, a todo el hotel que han confiado en nosotros y que creo que hasta acá vamos bien, bueno, pero ahora hay que apretar el acelerador ahora hay que poner la cosa mejor entonces vamos a hacer el 9, vamos a hacer, la idea es hacer tres títulos hoy ya hay dos confirmados, ¿no es cierto? donde va a pelear Laura Grifa con Cintia Castillo que es, vamos a poner una pelea femenina en cada uno de los eventos buena, grande va a pelear Pajarito Sarmiento por el título argentino y va a pelear la revelación del boxeo argentino que no tengo ninguna duda que eso va a ocurrir el año que viene ya cuando se destape y empiecen a aparecer los premios de la Uperbo y todo que se llama Fabrillo Bea, que es un chico de Villa Mercedes que va a pelear por el título sudamericano con tan solo 19 años y 9 peleas tiene 9 peleas, 9 anocados y yo pienso que ese chico va a ser una de las grandes figuras del boxeo argentino vamos a complementar con los locales el día 9 Vivas y Pereira y también va a pelear un pibe que se llama Joel Peralta que es el hermano del olímpico de Yamil Peralta esas van a ser las peleas centrales en el 28 de julio, que es la segunda fecha por el mundial los canales están todos ocupados con el mundial y no es la excepción DirecTV vamos a tener también 3 peleas fantásticas primero Ruiz Díaz, que ya lo vieron perder ustedes aquí por knockout con Ennis en el mismo hotel pero hoy ya se volvió a consagrar campeón sudamericano por lo consiguiente va a defender su título va a pelear también estamos terminando ese programa todavía no lo tenemos bien terminado pero va a pelear Domínguez la cobrita Domínguez también ese que es uno que tiene 22 peleas con una derrota o dos derrotas y el plato fuerte lo dejamos para el final donde va a pelear el ex retador mundialista Matías Rueda de Tandil y seguramente ese día vamos a hacer un título mundial femenino con Anaí López la chica de Junín que es muy joven, que tiene 22 años que ya estuvo aquí en el último evento presenciando el evento y que vamos a ver si podemos cerrar ese título mundial que queremos o sea que estamos contentos porque a pedido de Sebastián porque él fue el que me pidió que apretemos un poquito más con el programa yo he hablado con los peleadores los peleadores están contentos de venir a pelear a Carlos Paz y también están poniendo su granito de arena porque Matías Rueda es un voceador muy caro que firmó con nuestra empresa hace dos peleas pero que bueno, él va a venir por lo que es un costo ¿no es cierto? del voceo argentino Matías tiene 30 peleas con 27 nocavos la única que perdió fue cuando peleó por el título mundial en Las Vegas o sea que estamos muy contentos y ojalá que salga todo como lo tenemos planificado que no es poca cosa que tener una ciudad como Carlos Paz una historia bocística como tiene la ciudad de Carlos Paz un hotel a disposición entre comillas como es el Hotel Mónaco y si a eso le agregamos que vamos a tener en las tres veladas cuatro o cinco peleadores de primerísimo nivel seguramente vamos a despertar la atención de todo el voceo nacional así que eso es un poco así la cosa Muy bien